El doctor Fernández Simón y yo mismo voy a compartir con ustedes algunas cuestiones. En primer lugar, hoy se cumplen 90 días desde que el Gobierno de España decretó el estado de alarma. Hemos tenido uno de los confinamientos más duros de la Unión Europea, que ha permitido una de las desescaladas más rápidas y más seguras. Estamos ya, de hecho, en la etapa final de este proceso, que va a concluir, como ustedes saben, el 21 de junio. Y esta semana hemos seguido con todas las reuniones y el procedimiento que habíamos acordado para acordar qué unidades territoriales tienen que progresar de fase. Hemos tenido seis reuniones bilaterales con comunidades autónomas y hemos estado en contacto telefónico con otras 13 comunidades autónomas. Les quiero anunciar que la comunidad autónoma de Galicia ha solicitado el pase a la nueva normalidad y que, como ya dijimos, puesto que está en fase 3, va a gozar de esta solicitud que ha hecho y, por tanto, a partir del lunes va a estar en nueva normalidad. Galicia, como tantas otras comunidades autónomas, se ha beneficiado de este estado de alarma que decretó el Gobierno el día 14 de marzo y que ha permitido que en muchas partes de nuestro territorio español la epidemia no se desarrollara como lo ha hecho en otras partes del territorio. Por tanto, es una de las comunidades autónomas, insisto, como tantas otras, de las más beneficiadas por el estado de alarma que decretó el Gobierno el 14 de marzo y, a partir del lunes, va a levantarlo y va a pasar a la fase de nueva normalidad regida por el Real Decreto de Ley que aprobó el Consejo de Ministros este martes pasado. Otras comunidades autónomas han hecho otras propuestas de progresión de fase y le voy a dar la palabra al doctor Simón para que le detalle cuáles han sido solicitadas y en qué términos y, por tanto, qué unidades territoriales y qué comunidades autónomas a partir del lunes van a progresar de fase. Doctor Simón. Hola, muchas gracias, ministro. Buenas tardes a todos. Bueno, la evolución de la epidemia, como comentaba el ministro, es muy buena, es muy favorable y, además, estamos adquiriendo cada día mejor capacidad de detección precoz de casos sospechosos y de confirmación o descarte de estos casos. Ahora mismo se están identificando alrededor de 55.000 casos sospechosos semanales a los cuales se le hace PCR entre un 93 y un 90% según las comunidades autónomas, pero son unas cifras muy altas que, además, van incrementándose, siendo ya muy altas, aún así se van incrementando progresivamente. Todo esto nos permite pensar que estamos en una situación muy controlada y, por lo tanto, valorar cambios de fase entre las diferentes comunidades autónomas que van solicitándolo. En este periodo, en esta última semana, ha habido solicitudes por parte de Castilla-La Mancha que ha solicitado el paso de fase de Toledo, Ciudad Real y Albacete y estas provincias pasan las tres a la fase tres. Como pueden observar en el mapa, ya están en blanco las cinco provincias de Castilla-La Mancha, pero se mantiene la unidad territorial de provincia para la movilidad. En la comunidad autónoma de Castilla y León pasan a la fase tres las provincias de Burgos, Palencia, León, Zamora y Valladolid y las otras cuatro provincias, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, se mantienen en la fase dos. También en esta comunidad autónoma, la unidad territorial sigue siendo la provincia y, por lo tanto, la movilidad entre ellas, salvo para las situaciones que ya están previstas, no se modifica. Cataluña ha solicitado cambio de fase para Cataluña Central y Girona. Ambas zonas pasan a fase tres y quedan, por lo tanto, por pasar a fase tres. Como ven en el mapa, el área de salud, la zona de salud de Lleida y las tres zonas de salud de Barcelona que conforman una unidad territorial. Las zonas de salud de Cataluña que pasan a fase tres, entre todas ellas, conforman una unidad territorial para la movilidad. Además, también ha solicitado la comunidad valenciana el paso a la fase tres en su totalidad. Las tres provincias, Alicante, Castilla y Valencia, están en condiciones de pasar, por lo tanto, pasan. Y, además, también toda la comunidad autónoma conforma una unidad territorial para la movilidad. Extremadura ya había pasado a fase tres la semana pasada, pero mantenía la separación de las dos provincias que conforman Extremadura, Cáceres y Badajoz, respecto a la posibilidad de moverse entre ellas. A partir del lunes, esta restricción desaparecerá y podrán moverse entre las dos provincias que conforman la comunidad autónoma de Extremadura. Y, por último, pasa a fase tres la ciudad autónoma de Ceuta, después de haber pasado esta última semana en fase dos, debido a unas garantías que querían tener para asegurarse de que el control de un pequeño brote que habían sufrido unas semanas antes se había hecho realmente bien. Y, ahora mismo, pasan a fase tres, con lo cual tenemos ya una gran parte del territorio acercándose prácticamente ya a la nueva normalidad. Con estos datos que les acaba de comunicar el doctor Simón, diez millones de ciudadanos viven en unidades territoriales que progresarán el lunes a fase tres. Y la foto del mapa que han visto ustedes es la siguiente. Están en fase tres, estarán el lunes en fase tres, 34 millones de ciudadanos españoles, tres de cada cuatro estarán ya en fase tres, una parte de estos, los ciudadanos de Galicia, ya en nueva normalidad, por tanto, sin estado de alarma, y 12 millones de ciudadanos, uno de cada cuatro, estarán en fase dos a partir del lunes. Insisto, la epidemia está evolucionando, como les decía el doctor Simón Bien, pero hay que mantener siempre la prudencia e insistir en la necesidad de tener un comportamiento individual ejemplar y respetando siempre los consejos y las indicaciones de las autoridades sanitarias. Quiero, antes de someternos a las preguntas que tengan a bien formularnos, darles dos informaciones más. Esta mañana ha habido una reunión de los consejos, de los ministros de Sanidad de la Unión Europea, en la que he tenido ocasión de participar en la primera parte. Todavía estaba continuando la reunión, pero me he tenido que ausentar para comparecer ante ustedes y está mi equipo en la misma. Se han tratado dos asuntos. El programa EU for Health que ha propuesto a la Comisión, una inyección muy importante de dinero de la Unión Europea para programas de sanidad, y hemos estado dando la opinión y la valoración de nuestro país al respecto. Un programa interesante que vamos a seguir con mucho interés y que esperamos que esté vigente a partir del año que viene. Y un segundo tema que se trataba en esta reunión, hace referencia a las vacunas, y España ha defendido que haya un enfoque europeo común que garantice un acceso equitativo a las vacunas por parte de todos los países europeos. Y esta es la posición índico que hemos defendido. Y informarles también que esta tarde vamos a tener la reunión del plenario de la interterritorial, el Sistema Nacional de Salud, como es habitual los viernes por la tarde, y vamos a compartir con los colegas, los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas, la evolución de la epidemia y la previsión de trabajo para la próxima semana. A partir de aquí, nos ponemos a su disposición, tanto el doctor Simón como yo, para contestar aquellas preguntas que nos quieran formular. Gracias, ministro. Hoy el grupo de medios y periodistas que están en la sala o por videoconferencia para participar en esta rueda de prensa son EFE, Cataluña Radio, Apunt Media, Cinco Días, Radio Nacional de España, Cataluña Press, La Sexta, Cadena 3 Argentina, El Diario Ara y Promecal. Comenzamos con EFE. Por favor, si podéis decir vuestros nombres y formular las preguntas. Adelante, EFE. Hola, buenas tardes. Begoña Fernández, de la agencia EFE. Yo quería preguntarle al ministro Illa si el Gobierno está en conversaciones con el Partido Popular, en concreto con Ana Pastor, para pactar la aprobación del decreto para la nueva normalidad. Y si es así, ¿cómo van esas conversaciones? Si ven al PP proclive para el pacto y también cuáles son los puntos de debate. Y, bueno, también quería, tenía otras dos preguntas. Quería saber, a raíz de hoy se ha conocido que se ha archivado la causa contra José Manuel Franco. Quería saber cuál es la opinión del Gobierno. Si el Gobierno siente alivio ante el archivo de la causa y si cree que empiezan a derrumbarse las denuncias relacionadas con el 8M. Y también sobre la reunión de Ciudadanos que han tenido hoy. Quería saber si han abordado temas distintos a las alternativas a supuestos rebrotes y si creen que ese acercamiento a Ciudadanos puede suponer o afectar a la coalición con Unidas Podemos y también a sus socios de Esquerra y PNV. Y tenía, bueno, perdón, dos preguntas más. Una sobre la desescalada ya. Y habrá, finalmente, 17 protocolos para la vuelta a las aulas en septiembre. Y a Fernando Simón le quería preguntar sobre la Comunidad de Madrid, que, bueno, parece que ha pedido pasar a la fase 3 el 21 de junio. ¿Qué sentido tiene, cuando ya en esa fecha de caído el estado de alarma, si es posible que Madrid quede bajo tutela del Gobierno Nacional? Y si está en esa fase, ¿se podrán limitar los movimientos entre Madrid y el resto de las comunidades autónomas? Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña, por sus preguntas. El Gobierno ha tenido siempre una voluntad de consensuar lo máximo posible todas las decisiones que ha tomado para combatir al virus. Desde el primer momento, el presidente del Gobierno tendió la mano a todos los grupos políticos. De hecho, el Real Decreto de Nueva Normalidad fue sometido a la consideración de las comunidades autónomas que hicieron sus observaciones, en su mayor parte recogidas en el texto final. Por lo tanto, el Gobierno está hablando con todos aquellos grupos que así lo deseen, interlocutando, para ver si podemos encontrar puntos de conexión. Respecto al 8M, el Gobierno no valora decisiones judiciales, pero déjeme trasladarle un mensaje. Estoy convencido de que todos los españoles saben perfectamente que el Gobierno lo ha dado todo. Lo que tenía y lo que no tenía, lo ha dado todo lo que tenía y lo que no tenía para demostrar, para derrotar al virus. Y por eso hoy España está saliendo del virus. Y por eso hoy, por ejemplo, Galicia se beneficia pudiendo levantar el lunes el estado de alarma y entrar en una nueva normalidad. Respecto a la reunión con ciudadanos, no he participado de esta reunión, por tanto, no puedo trasladar los detalles ni el contenido de lo acordado en la misma. Y respecto a la desescalada, el marco es el que fija, una vez levantado el estado de alarma, el 22 de junio, el marco es el que fija el decreto de nueva normalidad, el Real Decreto Ley, aprobado por el Consejo de Administración esta semana. A partir de ahí, las comunidades autónomas tendrán que ejercer sus competencias en materia educativa, en materia de salud pública, en las distintas materias que gobiernan naturalmente y en concreto el Ministro de Sanidad están para coordinar aquello que haga falta coordinar y para dar apoyo en todo aquello que se nos pida. Evidentemente, vamos a seguir manteniendo una coordinación estrecha con las comunidades autónomas, pero, insisto, estamos ya fuera del marco del estado de alarma. Por tanto, cada uno tendrá que hacer frente, salvando y respetando aquello que figura en el Real Decreto Ley de nueva normalidad, cada uno tendrá que hacer frente a sus competencias. Sí, en cuanto a la Comunidad de Madrid en concreto, el paso de fases ha sido un proceso muy interesante, muy intenso, que hemos desarrollado en coordinación con las comunidades autónomas, que nos ha enseñado mucho a todos, tanto a los técnicos del Ministerio como a los técnicos de las comunidades autónomas que han estado participando en la discusión de la información. Y a nosotros, desde el Ministerio, nos permite tener una visión global de la situación de todas las comunidades, cómo y por qué han ido pasando de una fase a otra. Yo entiendo que si la Comunidad de Madrid nos solicita paso a fase 3 para el día 21 y nosotros podemos discutir con ellos y valorar en conjunto la situación, yo creo que es un beneficio para ambos. Que luego, a partir del día 21, se puedan o no implementar ciertas restricciones según estén o no incluidas en el decreto de alarma. No soy yo el mejor experto para hablar de esos detalles, pero sí que es cierto que, desde el punto de vista del Ministerio y de la Comunidad de Madrid, el poder discutir la situación de Madrid para ese cambio de fase creo que es beneficioso para ambos y, por lo tanto, nosotros estamos abiertos a trabajar en esa línea. Completar la respuesta del doctor Simón diciendo que la movilidad no se podrá restringir fuera del marco del estado de alarma. Por lo tanto, a partir del 22 de junio habrá movilidad libre. No habrá restricciones a este derecho fundamental que hemos tenido restringido porque hemos usado el decreto de alarma. Ahora pregunta a Cataluña Press. Me parece que es por videoconferencia. Adelante. Se refiere a Cataluña Radio, supongo, José Pereira. Ah, sí. Adelante, Cataluña Radio. Adelante. Vale. Pues la primera pregunta para el doctor Fernando Simón y el ministro Salvador Illa. El 21 de junio finaliza el estado de alarma, digamos, deja de existir. ¿Qué pasa con la fase 3? Porque deja de tener sentido, ¿no? Lo puede aclarar y, en este sentido, Barcelona y Lleida, que están en fase 2, deben pedirlo la semana que viene para poder pasar a la fase 3 antes del lunes 22. ¿Pueden hacer el cambio a media semana? ¿O el lunes 22 ya todos estamos en nueva normalidad? Después, otra pregunta para los dos. Insisto en la cuestión de que la jueza ha archivado la causa del 8OM, al no haber indicios de delito contra el delegado del gobierno español en Madrid. Ha dicho que no hacía valoración, pero ¿cree que esto es premonitorio para el resto de causas abiertas contra ustedes? Hay una asociación de afectados del COVID que ha anunciado que lo va a recorrer. Y última pregunta para el doctor Simón, para, bueno, desengrasar un poco. Usted ha dicho muchas veces que no tiene redes sociales, pero supongo que también le ha llegado el fenómeno fans, Fernando Simón, y, en este sentido, pues las camisetas que hay sobre usted que recogen sus grandes momentos en las ruedas de prensa. ¿Le molesta o le aterra haberse convertido en protagonista sin quererlo? Gracias. Muchas gracias, Rosé, por sus preguntas. Voy a responder yo las dos primeras y la tercera va a responder el doctor Simón. Respecto a la primera pregunta, el 21 de junio finaliza el decreto de alarma. Es la prórroga que se concedió, que se autoriza por parte del Congreso de los Diputados, finaliza este día y, por tanto, a partir del 22 de junio, no hay estado de alarma, es decir, no hay restricciones a la movilidad. Las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, pueden adoptar decisiones de salud pública y algunas de ellas nos consta que las van a adoptar, algunas vamos a coordinarlas conjuntamente, otras no, pero a partir del 22 de junio, insisto, se levanta el estado de alarma. En el caso de Barcelona y Lleida y las otras unidades territoriales que están en fase 2, pues, en principio, no está previsto, pero si alguna de ellas solicita el progreso a fase 3, digamos, en algún momento de la semana que viene, vamos a estudiarlo, como siempre hacemos, con todas las propuestas que nos llegan a las comunidades autónomas, pero si así no se diera el caso, ya hemos visto en el caso de la Comunidad de Madrid que ellos han dicho que agotarán toda la semana que viene en fase 2 y, por tanto, progresarán directamente a nueva normalidad a partir del día 22 de junio, con aquellas medidas que decidan en el ámbito de sus competencias adoptar que, en cualquier caso, no podrán ser restricción de la movilidad, que eso solo se puede hacer mediante el estado de alarma. Respecto al 8M, insisto, no vamos a valorar desde el Gobierno ninguna decisión judicial, solo quiero reiterar el mensaje que le he dicho, trasladar otra vez este mensaje. Yo estoy convencido de que los españoles saben perfectamente que el Gobierno lo ha dado todo, lo que tenía y lo que no tenía para derrotar al virus y por eso estamos saliendo ya del estado de alarma y estamos derrotando, todavía no es una victoria completa, pero derrotando al virus y por eso, por ejemplo, Galicia el lunes que viene ya puede salir del estado de alarma. Sí, bueno, una pequeña reflexión sobre el día 21 y el cierre y el sentido que tienen, lo he comentado antes respecto a la Comunidad de Madrid, pero yo creo que esto es aplicable a todas. El proceso de discusión y de decisión sobre el cambio de fases no es interesante solo por la toma de decisión de si una comunidad pasa de fase o no, es también todo el proceso de entender la situación en la que está cada comunidad, los riesgos a los que se expone la población y eso, además de las medidas que se pueden aplicar durante un estado de alarma, hay muchas otras medidas de gestión de riesgos, de control que se pueden hacer fuera del estado de alarma y que en otras situaciones, no tan graves como la que hemos vivido, pero en otras situaciones se aplican a nivel de las comunidades autónomas y por lo tanto yo creo que tiene todo el sentido cualquier discusión que se pueda establecer entre el Ministerio, el Instituto de Salud Carlos III, las comunidades autónomas, las comunidades autónomas entre ellas, para valorar la situación de la mejor manera posible y por lo tanto pensar en situaciones o acciones que puedan minimizar los riesgos para la población. Para mí el sentido de las fases no es únicamente una decisión puntual que se comunica en una rueda de prensa como la de hoy, sino todo el proceso de discusión y la percepción de los riesgos por parte de las autoridades sanitarias. En cuanto a las camisetas y fenómenos, no tengo redes sociales, pero no vivo fuera del mundo y eso, y quiera o no, me llega todo. La verdad es que no me molesta, es un halago que la gente se preocupe por mí, en muchos casos con muchísimo cariño, y yo quiero agradecérselo a todos, he recibido muchísimas cartas, muchísimas comunicaciones demostrándome afecto y cuando tenga un poquito de tiempo trataré de responderlas a todas, pero lo cierto es que para nada me molesta. Así que es verdad que la fama, cuando vas por la calle, no es ya tan fácil moverse como antes, pero estoy encantado. Y dicho esto, sí que querría aprovechar, ya que ha mencionado en concreto las camisetas, por ejemplo, sé que hay camisetas, sé que hay bolsas de playa y algunas otras cosas más, yo estoy encantado que la gente que lo necesite se aproveche en mi imagen para establecer un negocio que les puede parecer rentable, pues a mí me parece muy bien. Lo que me gustaría más, si se pudiera hacer, es que ya que mi imagen está ahí, pues que a lo mejor dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs, si les viene bien. Más no tengo que decir sobre el tema. Radio Nacional de España, desde la sala de prensa. Hola, buenas tardes. Por insistir con el 8 de marzo, aunque usted no se salga de ese mensaje, dice que el Gobierno lo ha dado todo, eso significa, por tanto, que no hay vía judicial posible contra el Gobierno en ese sentido, en la gestión de la pandemia. Por otro lado, en el último mes, en torno a un centenar, más de un centenar de casos detectados son importados. Estamos ya más cerca de la apertura de las fronteras, no sé si eso les preocupa. Desde Europa, se estaba apremiando a que se abrieran antes del 1 de julio, que es lo que contemplaba el Gobierno. No sé si sería precipitado abrir las fronteras antes como pide Europa y de qué manera se puede evitar rebrotes en ese sentido. Y luego, cuando se levante el estado de alarma, dado que ya no se puede restringir la movilidad, ¿cómo se haría frente a eventuales rebrotes en zonas concretas? ¿Cómo se podría controlar la movilidad en esos casos? Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Sobre el 8M, yo he dicho dos cosas. Uno, que el Gobierno no valora decisiones judiciales, porque no debemos. Máximo respeto a aquellas decisiones que pueda notar. Y dos, trasladar el mensaje que he venido trasladando. Yo creo que la gente, todo el mundo sabe que le hemos dado todo, lo que teníamos y lo que no teníamos para derrotar al virus. Y por eso estamos saliendo ya del estado de alarma. Y por eso a Galicia el lunes puede decretar nueva normalidad y levantar el estado de alarma. Sobre demás, no tengo nada más que decir al respecto. Sobre los casos importados de las fronteras, quizá luego el doctor Simón quiera abundar sobre o que yo simplemente daré dos mensajes. Efectivamente, el 1 de julio es la fecha que fijó el presidente del Gobierno para que nuestro país pudiera abrirse de forma segura. Esto es muy importante, de forma segura a ciudadanos de otros países para que pudieran venir a visitarnos. y la segunda indicación o el segundo concepto es que estamos trabajando con los socios europeos para tener una posición común respecto a las fronteras externas, qué tipo de controles y qué tipo de países de origen pueden venir o no. Por tanto, es clave aquí, es esencial y en esa línea están trabajando los colegas del Gobierno que tienen que interlocutar con los otros responsables de la Unión Europea de trabajar de forma conjunta con los socios europeos para llegar a un acuerdo en ese sentido. Y sobre el estado de alarma, pues decirle que serán las comunidades autónomas en el marco de las competencias que tienen de salud pública que tendrán que actuar. Usted recordará un episodio que tuvimos antes del 14 de marzo, que es cuando se declaró el estado de alarma, por ejemplo, en Tenerife, en la DEG. Hubo que confinar en aquel momento a un conjunto importante de turistas porque se detectó un brote. Habrá que aplicar esos mismos instrumentos. De una forma muy quirúrgica, no podrá haber una limitación generalizada como hemos tenido hasta ahora de la libertad de movimiento de los ciudadanos españoles. Esto solo se puede hacer con la herramienta constitucional del estado de alarma, pero sí que se pueden hacer restricciones mucho más quirúrgicas de personas concretas, de unidades familiares, de unidades sociales mucho más restringidas, siempre con autorización judicial. Ahora, la clave en la nueva normalidad, el punto esencial, lo realmente importante, lo determinante es la responsabilidad individual de los españoles. Que sepamos todos comportarnos como hemos hecho de una forma muy mayoritaria hasta ahora con responsabilidad, sin perderle el respeto al virus. Teniendo presente que todavía está ante nosotros, que todavía hay brotes, hemos conocido unos recientemente, algunos, por ejemplo, en el País Vasco, pero también en otros sitios, por lo tanto, que todavía está el virus ante nosotros y que, por tanto, no le podemos, ni debemos perder el respeto y debemos cumplir con las cuatro reglas cardinales sobre las que hemos ido insistiendo. La distancia interpersonal, idealmente de dos metros, mínimo de un metro y medio, el lavado de manos, el uso de mascarilla cuando la distancia interpersonal no se pueda respetar y extremar la higiene en espacios públicos. Estas cuatro cosas son fundamentales. Si hacemos todos esto, si no hay comportamientos que rompan esas pautas de conducta, tenemos mucho de ganado. Bueno, en cuanto a la movilidad de fronteras y los casos importados, desde mi unidad participamos en varios grupos de discusión de la Unión Europea, en muchos relacionados con el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que es la unidad técnica en materia de enfermedades infecciosas para la Comisión y para el resto de los países y también algunos otros grupos dentro de la Comisión como pueda ser el Comité de Seguridad Sanitaria. Lo cierto es que la percepción no es que la Unión Europea apremie a España o a ningún país. La idea es que la movilidad entre fronteras es una de las claves en Europa, es uno de los puntos fuertes de la Unión Europea, el turismo es importante y por lo tanto son temas que se tienen que poner sobre la mesa para tratar de modificar las restricciones actuales lo antes posible, pero siempre dentro de unos criterios técnicos y sanitarios que lo permitan. Las fechas se pondrán no porque la Unión Europea lo apremie, sino porque la Unión Europea con los países están de acuerdo en hacer toda esta movilización. No será probablemente homogéneo en todos los países, probablemente habrá algunos países que por su situación puedan extender los cierres o los controles en fronteras. Y sí que es cierto que a partir de ese momento el riesgo más importante para España provendrá de casos importados. Ahora mismo, en la última semana, por ejemplo, 105 casos alrededor de los 250 aproximadamente que hemos tenido, más de un 40% proceden de casos a partir de contactos conocidos en España y el resto son casos importados, aproximadamente alrededor de 100, 104, si no me equivoco, ayer en la última semana, con datos de ayer, en la última semana habían sido casos importados. Lo que quiere decir que este número, a medida que se abren las fronteras, irá creciendo, tenemos que tener mecanismos claros de control, pero tenemos que entender que España hasta la fecha, tal vez en el futuro seamos un país que vivamos de la ciencia, pero ahora mismo somos un país que vivimos del turismo en un porcentaje muy importante. Y por lo tanto tenemos que entender que tenemos que prepararnos para esa situación. Hay mecanismos, las comunidades autónomas, los servicios de salud pública tienen una preparación muy buena para control de brotes, otra cosa es una epidemia como la que hemos vivido masiva, comunitaria de toda la población, pero el control de brotes es una práctica habitual en los servicios de vigilancia y mientras sean brotes tenemos mecanismos para controlarlos hasta cierto punto. Tenemos legislación que nos permite, como decía el ministro, hacer actuaciones quirúrgicas concretas que puedan en momentos determinados controlar estos brotes. Otra cosa es la situación que vivimos al principio de la pandemia cuando ni los tiempos de diagnóstico eran suficientemente rápidos como quedó evidente ni la opción de controlar todas las importaciones era fácil. Ahora mismo estamos en una situación diferente, esperamos que con las discusiones, negociaciones y protocolos comunes que se están estableciendo con las comunidades autónomas podamos controlar esos brotes. Interviene ahora Cinco Días por videoconferencia. Sí, hola, buenas tardes. Juan Deportillo del diario Cinco Días. Yo tenía varias cuestiones para el ministro Illa. En primer lugar, quería preguntarle una vez zanjado este debate que podía haber sobre qué ocurrirá el día 21 de junio. Entendemos que pese a que Madrid está hablando de pasar a fase 3, el 21 de junio se igualará a toda España la nueva normalidad, deja de haber fases. Siendo así, empieza a regir el decreto de nueva normalidad que conocimos esta semana. Quería saber si dentro de esta nueva normalidad sanidad va a dar algún tipo de pauta dentro de esos mecanismos que pueden regir ahora las regiones en cuanto, por ejemplo, a límites de aforo en establecimientos comerciales o se va a dejar a cada región hacer lo que consideren oportunos. Lo digo porque no sé si les preocupa que se genere una suerte de reino de taifa regulatorio en el que tanto en la escala económica como sanitaria haya diferentes modus operandi. A partir de ahí en el decreto también se recoge la obligación de que cualquier establecimiento comercial facilite los datos de su clientela a las autoridades sanitarias en el caso de que se detecte algún positivo ante la clientela. Entiendo que esto también incluye los datos por ejemplo de pago con tarjeta en esos comercios quería saber si el ministerio o el gobierno va a hacer algún tipo de recomendación de que se pague masivamente de esta manera con tarjeta o con algún tipo de fórmula rastreable en lugar de en efectivo para mejorar esa trazabilidad y luego quería saber también habida cuenta de que concluye el estado de alarma y decían que bueno hay mecanismos para hacer algún tipo de impedimento a la movilidad de forma quirúrgica pero quería saber si a largo plazo o a medio plazo de cara al otoño y a un posible rebrote el gobierno aspira a poder controlar la movilidad o a limitar la movilidad de la población sin tener que recurrir a la figura del estado de alarma si esos mecanismos legislativos que están estudiando para prepararse para un rebrote conllevarían también la capacidad de restringir la movilidad gracias Muchas gracias Juan de por sus tres preguntas en primer lugar bien la nueva normalidad marca el mínimo común denominador que se ha de cumplir hasta que no se derrote definitivamente al virus esto va a ser con una terapia o con una vacuna y las comunidades autónomas tendrán en el marco de este decreto de nueva normalidad que tomar sus decisiones naturalmente vamos a seguir trabajando y coordinando con todas ellas aquellas cuestiones que nos parezca objeto de coordinación y por tanto vamos a discutir si algunos asuntos y algunos temas merece la pena que tengamos posturas comunas esta misma tarde voy a abordar este asunto con los consejeros de sanidad en la intertorial ofreciendo toda la ayuda y colaboración del ministerio para poner unas bases comunes en aquellos temas que consideremos que merecen la pena pero si no pues nuestro estado es un estado compuesto y cada una de ellas tendrá que tomar las decisiones que le correspondan respecto a establecimientos comerciales nosotros lo que queremos es asegurar la trazabilidad de los contactos en el caso que hubiera un positivo por tanto es esto lo que buscamos no nos interesa ninguna otra cosa y esto hacerlo por tanto con el máximo respeto a la intimidad y a los derechos de las personas y lo que tienen que garantizar los comercios es esto que en caso de que haya habido una persona positivo puede proporcionar la información que nos permita detectar aquellos contactos estrechos de esta persona y respecto al medio y al largo plazo bien hemos y sobre si hay posibilidad de controlar la movilidad de las personas o no bien hemos visto que hay un instrumento constitucional que es el estado de alarma que entre los supuestos de uso ya incluía por parte de que nos lo diseñaron y lo aprobaron la existencia de una pandemia o de una epidemia que ha funcionado que ha funcionado muy bien que ha permitido llegar a donde estamos hoy gracias al comportamiento ejemplar de los españoles pero que ha funcionado muy bien entonces ese instrumento si hay que volverlo a usar ojalá no sea así pero si hay que volverlo a usar pues claro se usará pero este es el instrumento hoy en día que nos permite controlar la movilidad si es necesario hacerlo que es el estado de alarma turno ahora para Cataluña Press adelante Cataluña Press buenas tardes doctor Simón ministro Illa purificación González Cataluña Press dos bloques de preguntas una sobre rabiosa actualidad de información que han facilitado ustedes hoy en la rueda de prensa y otra sobre la nueva normalidad y la movilidad ministro Illa nos ha informado en esta rueda de prensa que hay una reunión de sus homólogos en la Unión Europea para una serie de ayudas dedicadas a la sanidad ustedes como gobierno que lo han dado todo que esperan obtener a nivel de dinero y en que lo aplicarían en la sanidad en España y segundo bloque el lunes ustedes han anunciado que Galicia entra en la nueva normalidad sin estado de alarma el presidente de la Junta está preocupado cuando pase todo el país a estar sin estado de alarma por la llegada del turismo interno desde Cataluña o Madrid donde ha habido más incidencia de pandemia ¿baraja alguna medida al gobierno de España para evitar los desplazamientos desde estos territorios a otras zonas con menos incidencia? ¿es factible poner alguna barrera a la libre circulación de ciudadanos sin estado de alarma? ¿lo podría hacer la Junta directamente ya que no estaremos en el estado de alarma? y el próximo 21 de junio supuestamente todo el país entrará en la nueva normalidad pero hay comunidades como la de Madrid y Castilla y León que prefieren ir más lentas en la desescalada ¿es posible que se baraje y retrasar la nueva normalidad de forma global en toda España? Gracias Muchas gracias Purificación por sus preguntas bien, nosotros lo que hemos trasladado hoy en la reunión de ministros de Sanidad en concreto lo he trasladado yo es que vemos muy pertinente la iniciativa de reforzar los programas de salud de la comisión para el próximo los próximos siete años y sí que hemos indicado y no lo puedo anticipar exactamente porque el programa todavía está en discusión tiene que discutirse en el Parlamento Europeo hemos de ver en estado final que se acuerda del mismo sí que he indicado que hay una prioridad clara para España que es el reforzamiento de la salud pública y hemos pedido que se potencie el papel del ICICI del Centro Europeo de Coordinación y Alerta de Enfermedades y pensamos que es una o en fin una lección clara de esta crisis compartida con algunos colegas europeos de la necesidad de potenciar todo lo que hace referencia a la salud pública sin excluir muchas otras cosas que hay que hacer y que iremos discutiendo respecto a la nueva normalidad la nueva normalidad llega el 22 de junio para todos los españoles algunos la reciben antes por ejemplo Galicia igual alguna otra comunidad toma esta decisión también no lo sé no lo han solicitado en los próximos días y la nueva normalidad indica que la movilidad no está restringida porque no está vigente el estado de alarma algunas comunidades autónomas en el marco de sus competencias pueden tomar decisiones en materia de salud pública restringiendo algunas actividades en el marco de lo que les compete en salud pública algunas intentaremos coordinarlas si es que así ellas también lo ven pertinente y si no pues cada una tendrá que tomar soluciones pero será en el marco de una nueva normalidad y no hay otro instrumento para limitar la movilidad entre de los españoles la libre circulación de los españoles que usando el estado de alarma que insisto porque así se decidió acaba el día 21 de junio nosotros pensamos que se dan las condiciones epidemiológicas para que esto así sea si no lo pensáramos hubiéramos actuado de otra forma por lo tanto pensamos que se dan las condiciones siempre y cuando insisto en ello una y otra vez a riesgo de hacerme pesado haya comportamientos individuales responsables y se cumplan las cuatro reglas cardinales el lavado de manos la distancia interpersonal el uso de la mascarilla y la higiene en espacios públicos y privados si se cumplen estas condiciones no tiene que haber mayor problema es el turno ahora para la sexta es este redondo de la sexta quería preguntarle al ministro y ya insistir con el tema de apertura de fronteras porque tras la recomendación que ha hecho Bruselas en de que se abran las fronteras interiores de la unión europea el día 15 yo quería saber si el gobierno está por la labor de acelerar esa apertura de fronteras y si comparte la opinión que dio ayer la propia comisaria de interior que dijo que en estos momentos ya estamos mucho mejor en cuanto a la expansión del virus y que no es efectivo mantener las fronteras cerradas quería saber cuál es la opinión del gobierno sobre esta opinión de la comisaria europea y si estaría dispuesto a acelerar esa apertura de fronteras y por insistir un poco con la situación que se va a abrir en algunos territorios como Madrid a partir del día 21 cuando ya no se va a poder tomar ninguna decisión para restringir la movilidad el gobierno sería partidario en Madrid en concreto de realizar alguna actuación quirúrgica utilizando sus propias palabras no sé si no se puede para evitar desplazamientos teniendo en cuenta que va a haber provincias de Castilla y León que también estén en la misma situación todavía en fase 3 si nos referimos solo a actuaciones concretas en materia de salud pero no se puede tomar ninguna actuación en materia de desplazamientos en concreto muchas gracias Esther por sus preguntas en materia de fronteras insistir en lo que he comentado antes el día 1 de julio cuando nosotros pensamos que estarán las condiciones para poder abrirlas con seguridad seguridad tanto para los que estamos aquí como para los que nos quieran visitar y segundo acuerdo con los socios europeos en materia de fronteras externas estos son los dos parámetros en los que nos estamos uniendo en los que estamos trabajando y como ha dicho antes el doctor Simón estamos reforzando y trabajando mucho con los servicios de sanidad exterior y con las comunidades autónomas para asegurar que están en marcha los controles necesarios para podernos prevenir de estos casos importados y respecto al 21 de junio el estado de alarma acaba el domingo el domingo 21 de junio ya no estamos en estado de alarma acaba a la noche las 0 horas del sábado 20 de junio y por lo tanto a partir de ahí no hay ninguna restricción de movilidad y si alguna comunidad autónoma de estima pertinente en el marco de las competencias que tiene y siempre tomando como referencia lo que figura en el Real Decreto de Nueva Normalidad que es el mínimo común determinado por ejemplo partidos de fútbol de la Liga Profesional y partidos de la Liga ACB estipula el Real Decreto de Nueva Normalidad que la decisión respecto al aforo la va a tomar el Consejo Superior de Deportes escuchadas las comunidades autónomas los organizadores y el Ministerio de Sanidad pues esto hay que respetarlo lógicamente no procede tomar ninguna medida que contravenga la decisión que eventualmente tome el Consejo Superior de Deportes pero en el marco de sus competencias pueden tomar aquellas medidas que estén oportuno y naturalmente el Ministerio de Sanidad el CAES la Dirección General de Salud Pública todos los equipos estamos atentos y dispuestos a compartir con las comunidades autónomas reflexiones o en fin si nos piden nuestra opinión nuestra orientación incluso si hay necesidad de coordinar algunas actuaciones así lo haremos doctor Simón antes ha dicho una cosa que me parece muy relevante ha dicho que todo el proceso que se ha generado estas últimas semanas de discusión de profesión de fases ha sido en sí mismo muy interesante porque el proceso en sí mismo bueno pues ha permitido un conocimiento mucho más estrecho y un enriquecimiento por parte de todos y esta relación va a perdurar esto es un conocimiento acumulado una relación acumulada una forma de trabajar acumulada que ha venido para quedarse y por tanto todo esto lo vamos a preservar vamos a seguir manteniendo reuniones interterritorial asiduamente porque el virus sigue ahí hemos hecho muy buen trabajo pero el virus sigue ahí por tanto es necesario que sigamos hablando ahora bien ya va a ser una situación de gobernanza plena y por tanto de respeto al marco institucional que nos hemos dado todos los españoles y que también ha funcionado correctamente en esta pandemia y anteriormente esto una hora para el diario ARA hola buenas tardes soy Mariona Ferrer del ARA para el ministro Illa dos preguntas por un lado que piensa hablaba hoy de la reunión que estaba manteniendo con Bruselas y con otros homólogos europeos que piensa hacer España para no quedar fuera de la carrera europea para conseguir una vacuna si es suficiente la iniciativa conjunta con la Comisión Europea para asegurar que va a tener su parte cuando se consiga finalmente o si España tiene pensado unirse a alianzas entre países como la que han formado Holanda Francia Italia y sobre el turismo extranjero entiendo que se mantiene la fecha para el 1 de julio pero hoy por ejemplo se ha publicado en el BOE el plan piloto para Baleares que incluye 47 aviones de alemanes hasta finales de mes que otras comunidades han pedido un plan piloto similar que sería abrir efectivamente España al turismo aunque de forma en este caso sería quirúrgica como utilizaban y para el doctor Fernando Simón en concreto sobre los casos importados ahora mismo estamos con las fronteras muy limitadas los casos importados son todos de españoles que regresan a España o han detectado personas extranjeras que llegan sin las limitaciones muchas gracias muchas gracias Mariona por sus preguntas España no va a quedar fuera de ninguna de obtener la vacuna España está trabajando desde hace mucho tiempo en coordinación estrecha los ministerios de sanidad y el ministerio de ciencia España no va a quedar fuera de ninguna de obtención de la vacuna cuando esté disponible soy partidario de subrayar el esfuerzo internacional cooperativo más que competitivo cooperativo que hay para descubrir una vacuna y fabricarla las dos cosas descubrirla y fabricarla para que todo el mundo tenga un acceso equitativo y justo a la misma que son los parámetros en los que está incidiendo nuestro país nuestro país es partidario de que hay un enfoque europeo común y compartido al respecto equitativo que garantice que todos tenemos acceso a aquellas vacunas vacuna o vacunas que puedan estar disponibles lo antes posible insisto España no va a quedar fuera de nada y respecto al turismo extranjero efectivamente hoy hay una orden que regula los términos de una prueba piloto que se va a hacer en Baleares es la única comunidad autónoma que lo ha pedido y después de analizarlo por parte de los ministerios concernidos también el ministerio de sanidad pues se ha estimado que era muy pertinente como ya anunciamos por proceder a esta prueba piloto en cuanto a los casos importados que se han detectado en España hasta ahora la mayor parte proceden de países de alto riesgo fundamentalmente de América Latina y Estados Unidos y sí que es cierto que la gran mayoría eran personas que tenían derecho a hacer ese viaje bien porque eran españoles bien porque eran residentes en España aunque no fueran de origen español o bien porque trabajaban en España tenían sus contratos y por lo tanto tenían el derecho por así decir entraban dentro de las excepciones para realizar estos viajes a pesar de eso también es cierto que se ha detectado un número muy pequeño de casos asociados a algunos inmigrantes irregulares que han llegado en pateras que desgraciadamente han tenido que optar por esa dura vía para poder sobrevivir y alguno de ellos ha venido infectado han sido un número muy reducido y no se han vuelto a detectar desde hace ya varias semanas con lo cual en principio ese riesgo aunque siempre existe está controlado y se han tomado medidas para reducir la posibilidad de que supongan o puedan suponer una posibilidad de expansión del virus en España Toma la palabra a Punt Media en la sala de prensa Hola, buenas tardes me acabo de incorporar a la rueda no sé si voy a hacer preguntas que ya se han realizado pero quería saber respecto a la comunidad valenciana ¿ha habido alguna solicitud por parte de este territorio para que pueda haber movilidad con las comunidades colindantes como pueda ser Murcia o también Baleares que dentro de nada va a hacer ese experimento para el turismo y por otra parte respecto a la posibilidad de confinamientos puntuales en caso de rebrotes ¿qué cifras se deberían de dar o qué supuestos se deberían de dar para que se considerase hacer un confinamiento puntual de una zona o de una unidad social? Gracias Muchas gracias si me parece yo voy a contestarle la primera pregunta y doctor Simón la segunda respecto a la primera la comunidad valenciana progresa a fase 3 y podrá tener movilidad entre las distintas provincias de la comunidad valenciana es verdad que comentaron la posibilidad de tener movilidad con el concreto si no recuerdo mal con Baleares pero esto no es posible si no se progresa nueva normalidad solamente la movilidad entre comunidades autónomas solamente es posible como ya dijimos desde el principio si se toma la decisión en este caso por parte ya en fase 3 de las autoridades de la comunidad autónoma de progresar a fase 3 y hay posibilidad por ser territorios colindantes de movilidad entre las mismas por tanto podrá haber en la comunidad valenciana habrá a partir del lunes movilidad entre las tres provincias pero no podrá haber movilidad fuera del ámbito de la comunidad autónoma hasta que no se levante el estado de alarma que en principio si no se toma ninguna decisión antes será como he dicho antes el domingo 21 Sí, en cuanto a la otra pregunta sobre qué tipo de acciones se deberían tomar según la situación ante posibles brotes o posibles incrementos de la transmisión en puntos en zonas puntuales en varias ocasiones hemos comentado que no es fácil basarse en un solo indicador para tomar este tipo de decisiones un número ligeramente mayor de casos en una comunidad con más recursos puede tener mejor pronóstico mejor evolución que un número menor de casos en una comunidad que a lo mejor tiene menos recursos o en la zona concreta puede haber menos recursos por lo tanto tenemos que utilizar no uno sino varios indicadores sí que es cierto que ahora mismo lo que estamos tratando de identificar son casos individuales y trabajar alrededor de cada uno de esos casos con lo cual si la palabra confinamiento la entendemos como confinamiento de unidades territoriales no se aplicaría pero sí que haríamos confinamiento de los grupos de riesgo alrededor de estas personas todos los contactos estrechos los casos que se identifiquen etcétera y esto ya se está haciendo y se seguirá haciendo porque esto es lo que habitualmente se hace cuando tenemos brotes de este tipo o la legislación habitual fuera del estado de las manos permite hacer este tipo de actuaciones muy concretas sobre grupos muy concretos el problema sería cuando tuviéramos una transmisión comunitaria amplia descontrolada ahí es cuando sí que habría que plantearse si hay que cerrar o no unidades territoriales para esto tenemos varios mecanismos que están basados en la detección de casos en la detección de muestras de PCR positivas y su variabilidad respecto a semanas anteriores que se van a tratar de valorar y de utilizar para tomar esas decisiones pero como le digo no dependen de un indicador único tiene que ser un conjunto de indicadores una valoración de aspectos por ejemplo relacionados con la ruralidad del municipio no es lo mismo como un barrio de Madrid un barrio de Barcelona que un pueblo pequeñito en Soria o en Teruel desgraciadamente aunque existen siguen siendo zonas muy despobladas y por lo tanto seguimos teniendo una situación comparativamente ante un mismo número de casos muy diferente a zonas mucho más pobladas o con un tránsito muy superior por lo tanto es difícil establecer un criterio común para todos así que tenemos una serie de indicadores amplia que nos permiten tomar decisiones más adecuadas a la situación real en todo caso como ha dicho el ministro antes la restricción de la movilidad en unidades territoriales fuera del estado de alarma no es algo que se pueda aplicar legalmente de una forma sencilla en algunas situaciones se podría aplicar la ley de medidas especiales de salud pública del año 86 pero en muchas otras probablemente no con lo cual el objetivo es la identificación de casos y restricción de la movilidad a grupos de personas que son contactos estrechos y esperamos ahora mismo poder controlar todos los brotes con ese mecanismo sabiendo que la introducción de casos a partir de turistas o de personas de viajeros puede dificultar esta acción sobre todo si son viajeros que no están el tiempo suficiente para poder identificarlos es el turno ahora de canal 3 argentina adelante no te escuchamos creo que tienes que activar el canal de sonido no si te parece compañero pasamos a la siguiente persona al siguiente medio que estaba previsto que es PROMECAL y reanudamos la comunicación vamos a ver si adelante PROMECAL si hola muchas gracias secretario de Estado muy buenas tardes ministro buenas tardes doctor quería en primer lugar bueno soy Javier Garbazaga del grupo PROMECAL quería en primer lugar ministro si es posible que me hiciera una valoración de esa decisión que ha adoptado la Junta de Castilla y León de frenar o de pisar el freno en la desescalada en el caso de las provincias en este caso más cercanas a Madrid que son Salamanca Segovia Soria y Ávila y en segundo lugar aunque creo que ya ha hecho referencia a ello en el caso de Cataluña confirmar si una vez que el 21 decaiga el estado de alarma estas provincias se saltan la fase 3 es decir pasan directamente a la nueva normalidad en el caso de Castilla-La Mancha me queda una duda creo que han mencionado porque pasan todas a fase 3 ya desde este lunes pero no se va a permitir la movilidad interprovincial ¿es así? Uno y segundo también en relación a esta comunidad a Castilla-La Mancha hoy es la primera vez que comunica cero fallecidos en todo este proceso del estado de alarma de pandemia sin embargo estos días previos sí que han comunicado varias muertes solo ayer comunicaba 6 de hecho mientras que desde el ministerio han publicado 3 fallecidos en los últimos 7 días me gustaría saber si pueden aclarar a qué se debe este desfase muchas gracias Muchas gracias Javier voy a contestar las primeras preguntas y sobre los datos le voy a pasar la palabra al doctor Simón bien la comunidad de Castilla-La Mancha han tenido como prácticamente todas las comunidades han tenido siempre una actitud muy prudente y por tanto la valoración que yo hago de la decisión que ha tomado Castilla-La Mancha de decidir vamos de solicitar que cuatro provincias permanecieran en fase 2 me parece que es una decisión correcta ajustada a la realidad epidemiológica y bueno que demuestra una vez más la actitud de prudencia que es decir que yo comparto de hecho ayer en la reunión bilateral que tuvimos compartimos de hecho tuvimos dos tuvimos una el jueves y una el miércoles pero el jueves compartimos la situación analizamos conjuntamente y vimos de forma conjunta que era la mejor decisión y también compartimos con ellos el hecho de que la propuesta de una decisión de que no hubiera movilidad interprovincial es decir que cada unidad territorial provincia pueda haber movilidad en el interior de la misma pero no excepto los casos permitidos desde el inicio entre ellas mismas en cuanto a Castilla y la Mancha no habrá tampoco porque así también no acordamos con ellos movilidad interprovincial habrá movilidad hay una única unidad territorial de las dos provincias que ya progresaron a fase 3 en la anterior ocasión que son Cuenca y Albacete si no me equivoco las otras tres que progresan ahora van a comportarse como una unidad territorial por tanto sin posibilidad de movilidad entre ellas mismas y respecto a Cataluña y también a Madrid y a cualquier otra de las unidades territoriales que están fase 3 en fase 2 perdón en fase 3 efectivamente progresarán la nueva normalidad a partir del día 21 de junio pues directamente es así progresarán sin pasar por la fase 3 como ya hemos explicado en algún otro momento respecto a los datos doctor Simón en cuanto a los fallecidos yo creo que saben hay diferentes formas de hacer la notificación de la información epidemiológica puede ser por la fecha de diagnóstico puede ser por la fecha de notificación puede ser por la fecha en este caso de defunción los datos de Castilla-La Mancha de ayer no los he revisado personalmente pero en principio podrían deberse estas diferencias a varios factores uno que se den los datos en un lugar por fecha de notificación mientras que nosotros damos por fecha de defunción hay veces que hay retrasos en las notificaciones por otro lado podría deberse a retrasos en la transmisión de la información a nivel central que puede llegar perfectamente a lo largo del día de hoy en lugar de habernos llegado ayer a lo largo del mediodía y por otro lado en Castilla-La Mancha ha estado haciendo un esfuerzo en estos últimos días importante para revisar y corregir su serie de datos de fallecidos me consta que esta mañana hemos recibido el informe la base de datos con todos los fallecidos de Castilla-La Mancha que está aparentemente muy bien completa muy completa y muy bien trabajada pero sí que es posible que ayer por la tarde hubiera unas cifras diferentes a las que nosotros recibimos por la mañana referentes al día anterior en todo caso lo verificaremos y no les quepa la menor duda que unos días antes unos días después pero las cifras van a coincidir y siempre y cuando no estemos hablando de grandes discrepancias bueno yo creo que son este tipo de alteraciones en las que juega el momento en el que se notifica el tipo de fecha que se utiliza para dar los datos y algunos otros factores relacionados con retrasos posibles de notificación que si siempre que sean modificaciones pequeñas bueno no alteran la evolución de la epidemia y tenemos que entender que pueden llegar a pasar El colega de Canal 3 Argentina Adrián Cañoli tiene un problema técnico no puede intervenir directamente es así pero nos traslada a su pregunta que yo formulo y es esta para el doctor Fernando Simón el ensayo clínico de Oriol Mitja concluye que la hidroxicloroquina no protege contra los contagios de la COVID-19 ¿este resultado lo reconoce oficialmente el gobierno o está a la espera de las conclusiones de otros estudios similares? Bueno yo no creo que el gobierno no soy el gobierno pero no creo que el gobierno tenga que reconocer la efectividad o no de un tratamiento un tratamiento o es efectivo o no es efectivo independientemente de quien lo reconozca ahora eso sí desde el punto de vista científico es difícil con un solo estudio valorar la efectividad o no de un fármaco pero sí que es verdad que el estudio de este epidemiólogo del doctor Mitja sobre la hidroxicloroquina no es el único sobre este fármaco hay muchos otros y cuando haya resultados de diferentes estudios en diferentes poblaciones con protocolos similares llevados a cabo por diferentes investigadores que es lo que se suele hacer a la hora de valorar la evidencia científica no vale con un solo estudio a no ser que es un estudio masivo y con muchísimos participantes cuando tengamos la evidencia se podrá tomar la decisión sí que es verdad que la cloroquina diferentes derivados de la cloroquina es un fármaco que se utiliza para muchas otras enfermedades entre otros les resultará familiar a los que hayan viajado un poco a países tropicales porque es un fármaco que durante mucho tiempo se ha utilizado para prevenir la infección por plasmodium que es el patógeno que produce la malaria o el paludismo por lo tanto la hidroxicloroquina es un fármaco que tiene sus indicaciones se ha valorado en este estudio que no ha producido un efecto no ha reducido la incidencia de la enfermedad o la gravedad en los pacientes que han recibido el tratamiento comparado con aquellos que no lo han recibido pero como les digo esto se tiene que valorar y cotejar con resultados de otros estudios similares yo creo que muy pronto tendremos estos resultados para poder tomar una decisión sólida pero estos resultados no dejan de ser unos resultados importantes que van a aportar mucho a la ciencia para conocer el impacto o no de este fármaco en el COVID también me consta que en este estudio parece también ser que ha quedado claro según lo no lo he leído muy rápido pero sí que según los resultados del estudio parece ser que no hay efectos secundarios que puedan incrementar ni la letalidad ni ningún otro parámetro grave la hidroxicloroquina como digo es un fármaco que se utiliza para muchas otras cosas y por lo tanto no tiene que plantearse como si no vale para esto no vale para lo demás son cosas independientes y cuando tengamos resultados específicos para su uso en coronavirus pues los podremos dar pues nada más ministro doctor Simón déjenme que añada que con esta rueda de prensa se subsume también la rueda de prensa de esta misma tarde de las cinco con lo cual a partir de esa hora se facilitarán los datos a través de la página web del Ministerio de Sanidad y también de nuestros canales de Telegram y Whatsapp de la Secretaría de Estado de Comunicación nada más buenas tardes muy buenas tardes gracias gracias